La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenos días amigos, hoy es viernes 12 de mayo de 2017, son las 10 de la mañana. Y les comento que nuestro super premio tiene un monto acumulado de 4 millones de lempiras con la jugada doble. Y comenzamos pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3. Primer número seleccionado, suerte. Es el 60, segundo número. 0, 0, tercer y último número ganador, 37. Repito los tres números ganadores, son el 60, 0, 0 y 37. Ahora preparen su boleto porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados. Primer número seleccionado y su primer dígito es el 7, segundo dígito. Suerte, es el 2, primer número premiado, 72. A continuación el segundo número ganador y su primer dígito, 0, segundo dígito. 4, segundo número premiado, 0, 4. Repito, 72 y 0, 4. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Muy buena suerte porque el primer dígito seleccionado es el 3, segundo dígito. 3, número ganador de la diaria 33 con su símbolo de sueños, carpintero. En el cuadro del cuerpo representado por los dedos otros números que le relacionan son el 15 y 0, 5. Y el número ganador para diaria más uno, pendientes, es el 8. Repito, número ganador de la diaria 33, carpintero. Y para diaria más uno es el 33 más 8. El Sorteo Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.